Gracias compañeros. Bueno, ya habiéndose instalado la reunión, como ha señalado acá la máxima autoridad, les rogaría si podría brindarme, por favor, si el día de hoy contamos con el cuórum suficiente para poder desarrollar la reunión. Bueno, tengo entendido de que son 64 los afiliados de la comunidad dottorani, o son más, eso tal vez podría corregirme usted y señalarme cuántos presentes están el día de hoy. Bien, hermana, estamos aquí, son 58, son 58. Y en total, ¿cuántos afiliados son compañeros? Bueno, 58 arriba. Y están presentes los 58. Entonces estaríamos considerando de que existe el cuórum suficiente. Ahora, quisiera exponerle una parte, tal vez hacer un recuerdo. Como tenemos solicitadas 10 cuadrículas para la cooperativa, y parte de abajo ya está ocupada, o sea, colinda nuestra cooperativa, con la cooperativa Caiconi, que es Quiligoya, y más arriba hay dos cuadrículas del Simón Quiste de Reserva. Y nosotros vamos a pagar patente anualmente, de cada cuadrícula. Nosotros bien sabemos que hay minerales de oro, ¿no?, en ese río. También estamos haciendo una ficha ambiental, ¿no?, para no contaminar, digamos, al río, a sus riegos. Más que todo hay un pueblito aquí abajo, Takachía, siempre con ese río riega, ¿no? Entonces nosotros no queremos contaminar, digamos, no vamos a manejar el mercurio para tratamiento. Hay oros minudos para hacer el tratamiento, mayormente los mineros usan, compañeros. Entonces, compañeros, la explotación de oro en estas épocas ya están mecanizando, ya no es como anteriores, ¿no?, como tradicional. Entonces, aparte también le he hecho conocer que vamos a usar la maquinaria que es tornamesa, la excavadora, volquetas, bombas de agua, todo eso, ¿no? ¿Podríamos ahora dar la palabra a la comunidad? Si tuvieran alguna consulta, alguna observación. En este momento, en esta asamblea general, toquitos somos cabezas de familia, toquitos, pero tenemos hijos, llegamos a ochocientos, a mil, debemos llegar. Pero nuestros hijos no están aquí, por causa de que vivimos en un lugar seco, vivimos con la vida anual, ¿de qué se va a alimentar la ciudad? Toda la provincia de Murillo está alimentando, chitorío, con eso. Si no hay agua, no hay. La paz se muere. Entonces, estamos en eso, ustedes sean responsables, que no deben, porque hoy en el día estamos bien. Bien, el pueblo ve como la frustración es, con mentiras vienen aquí y después que aparezca eso, después de lo que va a pasar, no respondemos. Así, textualmente, yo lo digo, licenciada, los representantes, por mi comunidad, por las comunidades, por los espontos de la vida. Y no, como hemos dicho, y no. Se respetarían derechos humanos, se habría defensoría del pueblo. Nosotros confiaríamos, confiaríamos en realidad al hermano, a la hermana, al hermano, al representante de la cooperativa, la dictada. Los mayores muestros respetarían, pero no está pasando eso. Es contra la constitución política del Estado, nuestro gobierno lamentablemente está actuando. Entonces, en el futuro, sí, no sé, va a llevar un mal camino. Entonces, esa parte quisiera que tomen en cuenta, bastante, esa es nuestra preocupación. Y por ese motivo, estamos mirando. Muchas gracias. Para acabar, entonces, nosotros como comunidad, queremos cerrar con esta resolución. Entonces, ¿le llegaré? Entonces, ahí es lo que nosotros, la cooperativa, según las instancias, nosotros estamos de acuerdo también, a ver, hasta dónde llegaremos, ¿no? Entonces, yo creo que esto, con esto, nosotros, con esta decisión, ahorita que estamos presentando, con esto ya lo estamos cerrando. Bueno, hermanos comunarios, ya lo habíamos manifestado, y pues, yo creo que todos hemos firmado también al pie de la letra. Entonces, con esto, yo creo que ya como comunidad, no aceptamos. A elaborar un documento, ya porque tengo que hacer la entrega a usted de lo que se ha hablado el día de hoy, donde quede constancia que no se ha podido arribar el día de hoy a ningún acuerdo, ¿no? Y que la solicitud de contrato de la cooperativa se va a remitir a la JAN nacional para llevarse a cabo el proceso de mediación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!